Jorge, un brico rápido que ya lo tenemos todo hecho. Cuéntanos un poco lo que hemos hecho. Pues lo que hemos hecho es demanarnos la cabeza, porque algún mecánico, bueno, alguna persona nos ha puesto en este coche, este es el segundo taco, lo ha puesto al revés, con los tornillos que salen hacia el tubo escape, este tornillo que tendría que ir de abajo a arriba, que va de arriba a abajo, nos ha obligado a desmontar la cremallera de dirección, o sea que no sepa, que no se meta, que no se meta porque el que luego viene detrás... Sufre de lo lindo, pero bueno, ya está, no es complicado, lo ha complicado el que lo cambió anteriormente, que ha puesto todo al revés, que ha puesto el taco al revés. ¿Y es normal que haya gastado un taco? No, eso es normal en los eléctricos, el taco central es lo que más sufre. Bueno, ya has visto, como te he dicho, no agarra el peso del motor, lo agarran los laterales, este lo único que agarra es la tensión delante y atrás. Por eso cuando lo hemos quitado el motor, la caja de referencia nos ha caído, ¿sabes? Esto lo único que hace es el par, como tienen tanto par, si haces una conducción muy tranquila y no sé qué, no te pasa. Si le metes acelerones, pues claro, se te irá con el tiempo, más rápido que si no lo tuvieras, ¿vale? Bueno, Javier, cuéntanos, ¿qué te ha costado la pieza? Me ha costado pero 65 euros o así. 65 euros. Jorge, ¿qué vale cambiar esto? Esto, pues entre mil y dos mil pavos. Así que me recomiendan que lo cambien. No, no, no. Van a terminar de apretarlo, ya está colocado, hay que poner los tornillos de la cremallera, porque tenemos ahí al fondo, o por ahí arriba, sí, estos de aquí, los que hemos soltado, porque ahí dentro, por ahí donde veis esos cablecitos naranjas, hay un conector que pega el tornillito este de aquí y se ha complicado mucho la extracción. Sí, es este. Sí. Bueno, ahora lo que están haciendo es colocar los tornillos de la cremallera, porque el tornillito del taco estaba al revés. Sí, porque lo tenemos con el afloado. Espera, vete subiendo despacio. Ahí, sube, sube. Vale. Aquí, como podéis comprobar, por donde está deteriorado, el soporte motor, ahí. Es donde pillaría toda la algura que está toda la goma de rajada. Tenemos esta. Tenemos dos y nos faltan tres. Bueno, la quita tú. Yo tengo mi... Bueno, sí, es que la aflo. Así que, con esto, finalizamos el rico. Tengo una fotito de cómo estaba el anterior. Tengo una fotito de cómo estaba el anterior. ¡Vamos! Sincronizaciónşallah. Gracias por ver el video.